La idea también era que en Arroyo Dulce se pueda explicar esto que vamos a hacer en salto. Lo que las chicas veníamos hablando es que normalmente lo que pasa es que muchas cosas quedan centradas en salto y en lo que después en localidades del partido por ahí es más difícil. Pero bueno, es la idea. En esta oportunidad Arroyo Dulce la estamos convocando para que Arroyo Dulce acompañe esta jornada que va a durar todo el mes. Por lo tanto las escuelas de acá cuáles son tan presentes porque la convocatoria va a ser hecha a través de la inspectora y el trabajo también, cómo lo van a planificar y cómo lo van a hacer. Y la idea también es que se haga un trabajo abierto a la comunidad o fuera de las instituciones. En la calle, en un club, en una plaza. Acá siempre se troqueció en los grupos de alumnos por la iglesia. Siempre. Que el primero pasó siempre en un hogar agrícola, que le daba chocolate a los chicos y a veces se quedan acá y también traían un castillo en un clave y hacían las montadas de barriletas. Después cuando se crea el grupo, la sorpresa de un niño, se siguió publicando en la iglesia con juegos, que los chicos jugaban siempre a los juegos. Ellos en los juegos, nosotros le dábamos chocolate y golosina a los chicos, que siempre se da el paquete de golosina. Y el año pasado empezó la parte de los jubilados, que eran los chicos, los juegos, los juegos didácticos, y los jubilados contaban cuentos y le daban para apuntar. Bombero también, que hace toda la parte de que hacía un juego y después terminaba. El día del jubil, del niño termina, Bombero y yo me volví a dar una vuelta al pueblo. A todos los chicos. Que es la felicidad de todos los chicos, pero a todos los chicos. Pero siempre con diferentes actividades participan todas las instituciones. Eso es lo que se hizo siempre. La idea es sumarle, digamos, a lo que creativo que siempre se hizo para el niño, un trabajo, digamos, con los chicos, para los chicos y con los padres, la familia y la comunidad, sobre estos cuatro ejes de derechos que nosotros venimos. Necesitaron a Arroyo Dulce un poco para organizar, cuéntenos esta movida del mes del niño e incluir también a Arroyo. Sí, sí. Estamos trabajando junto con la Dirección de Desarrollo Social de Salto, más el Polo de la Niñez también. Estamos trabajando con la colaboración también del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con Juli y con el trabajo con el delegado Minch. La idea es trabajar entre todos en Arroyo Dulce con la organización del mes del niño. Esto lo que busca es un espacio de encuentro de las distintas instituciones que trabajan en la niñez a través de la promoción de lo que son los derechos del niño en cuatro ejes principales, que es el derecho de los niños al juego, a la educación, a la salud y a la identidad. Esta promoción de derechos va a estar atravesada por todas estas actividades que vamos a desarrollar durante todo el mes, tanto en Salto como en Arroyo Dulce también, pudiendo articular entre la delegación y Salto las actividades y trabajar en forma conjunta. Este año le toca a Arroyo, vamos a ir por más, en las otras delegaciones también. Y nada, todavía estamos organizándonos, ya más adelante vamos a hacer otro anuncio con algo más concreto, con la guía de actividades. Pero en principio podemos adelantar entonces que las fechas pactadas quedaron para el 6 y 14 de agosto, el día de las actividades. Bien. Luis, por parte de la delegación. Bueno, por parte de la delegación, gracias por haber venido y acordarse de Arroyo Dulce para trabajar todo en conjunto. Y bueno, yo por mi parte voy a colaborar con la gente y con los que haya que colaborar para que todo salga correctamente como tiene que ser. Bueno, quedaron en plantearse ahí las actividades que se van a desarrollar esas dos fechas. Y bueno, yo les preguntaba, también va a haber una ayuda, digamos, con lo que es la merienda que se sirva esos días, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Lo que buscamos es acercar, digamos, las necesidades que tienen las organizaciones, la organización de este evento todos los años, acercar al municipio para canalizar esas demandas. Por otro lado, lo que queremos agradecer es la convocatoria, porque la verdad que no pensamos que se iban a sumar como se sumaron, no faltó nadie. Ahora, el miércoles que viene, nos volvemos a reunir ya con propuestas más concretas. Y, además, visibilizar la organización que tiene ya Arroyo todos los años con respecto al Día del Niño. No es que empezamos de cero, hay un montón de instituciones que hacen añazos que están trabajando en el Día del Niño y lo hacen muy bien y con muchas ganas, y apoyar a los hombres del municipio de San Paireas. Gracias. Música 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 ¡Gracias!